y ve la parte positiva de la instalación de la planta de UPM en Pueblo Centenario, también tiene sus críticos. El Movimiento por un Uruguay Sustentable anunció que va a seguir apelando a todos los recursos legales disponibles para evitar las consecuencias negativas de esta segunda planta de UPM. Y el vocero del movimiento, Raúl Viñas, ayer estuvo en la conferencia de prensa y les dijo, los felicito porque pusieron al país de rodillas, ustedes ganan. Eso se lo dijo a los principales responsables de UPM que estaban ayer, a quienes fue además, a los saludó, les extendió la mano y dijo, la forma en que negociaron esto al lograr las máximas ventajas por parte de nuestro país a cambio de nada realmente es admirable. Y recibimos a Raúl Viñas aquí en Estudios. Buenos días, ¿cómo estás? Buen día, Raúl. ¿Qué respuesta te dieron? No, siempre hablamos en términos muy cordiales con la gente de UPM. Es más, nos conocemos con todos, hemos tenido ocasión de conversar muchas veces con todos los ejecutivos de UPM, tanto los nacionales como los extranjeros. El único que se nos escapó fue el presidente de UPM en febrero que no nos quiso recibir en el aeropuerto. Pero bueno, son cosas que pasan en algún momento. Nuestra relación con ellos es cordial en el sentido que entendemos lo que hace la empresa. La empresa busca el mayor beneficio para sus accionistas. Hay otra empresa que se llama Uruguay que también tendría que buscar el mismo mayor beneficio para sus accionistas, que somos nosotros, los ciudadanos de este país. Una de las cosas que tenemos que evitar totalmente es generar dentro de nuestro país, en este tema, divisiones. Porque está aquella vieja máxima de Divide Timpera, que es algo que se aprovecha mucho. Aquí no existen dos países, digamos, ni tres ni cuatro. No hay un país en el litoral, otro al sur de Santa Lucía y otro en el resto del país. El Uruguay es todo uno. Y los gobernantes tienen la obligación de pensar en ese país como todo uno. Esta acción que establece ahora la empresa, que le va a dar muchísimas ganancias a UPM sin pagarle un peso al Uruguay, generándonos a nosotros todos los problemas colaterales que quedan, como son los ambientales, como son los sociales, como son los que tienen que ver con justamente ninguna ganancia en el tema económico. Bueno, ese tipo de cosas son las que nuestros gobernantes tendrían que ver a nivel de país. Hoy nos encontramos con que esta empresa, en el informe que ustedes tienen ahí... En lo inmediato, el desembarco de la empresa, y por eso es que hay tanta valoración positiva desde el sistema político, en la amplia mayoría, etcétera, en el corto plazo va a haber un efecto positivo, va a haber una inversión millonaria, va a haber puestos de trabajo, millones de dólares entrando al país, aumento del producto, en fin, una serie de cuestiones que van a hacer un impacto positivo, por lo menos para el próximo gobierno. Bueno, el próximo gobierno que vaya preparando la billetera para pagar 750 millones de dólares por el tren. Pero tienen préstamos para eso, ¿no? No, Uruguay no tiene préstamos. Los préstamos los tiene la empresa con la garantía de los contratos que le firmó Uruguay. Si tú vas hoy al BID o voy yo, no me dan nada. Pero si yo voy con un contrato firmado por la República Oriental del Uruguay que dice que me va a pagar 150 millones de dólares durante 15 años, o sea, 2.200 millones de dólares. Bueno, por eso no es el próximo gobierno que tiene que pagar ya. Es el préstamos que ir pagando, que hay que ir pagando. No, no. La construcción del tren se va a hacer en tres años. En esos tres años Uruguay se obliga a adelantarle a la empresa constructora 60 millones de dólares a cambio de la primera cuota. A partir de ahí, a partir de que el tren esté disponible y con dinero que no sabemos de dónde va a salir, Uruguay tiene que pagar 148 millones de dólares mensuales a la empresa. Anuales, disculpen. Anuales. 148 millones de dólares anuales. ¿El préstamo es del BID a la empresa? Por supuesto. O sea que después Uruguay le tiene que girar a la empresa para que la empresa le pague el BID, digamos. Vamos a hacer las condiciones económicas porque realmente son, yo diría que aberrantes, las condiciones del tren específicamente, saliéndonos un poco del tema principal que es UPM. La vía va a costar 800 y pocos millones de dólares. Entonces, los 40, ¿no? Más o menos. Ahí está. El mantenimiento, el Ministerio de Economía dijo que iba a ser de 7 millones y medio cuando hizo el estudio de valor de dinero indispensable para legalmente aprobar una PPP. Sin embargo, la empresa ya tiene un contrato aparte para cobrarnos 13 millones de dólares anuales por el mantenimiento de ese tren. Si hacemos el mantenimiento de ese tren, 13 millones de dólares anuales en los 15 años de operación, nos da casi 200 millones de dólares. O sea, el costo total de la vía más el mantenimiento podrían ser mil millones, que alguien me explique por qué y a qué tasa de interés Uruguay va a pagar 2.200 millones de dólares por esa obra. Si sacáramos un préstamo nosotros hoy en un banco de plaza cualquiera, lo puede hacer cualquier ciudadano usando los simuladores que están en los sitios de ventas de casas de los diferentes medios de prensa o sitios especializados, portales de Internet, si sacáramos un préstamo de 1.050 millones de dólares, un ciudadano cualquiera, pagarían 15 años 1.600. Sin embargo, Uruguay va a pagar 2.200. Ahí tenemos una pérdida o un sobreprecio, como ustedes le quieran decir, de casi 600 millones que parece que nadie ve. De la misma manera que vemos que el sistema político está todo de acuerdo con la empresa, pero en contra del secretismo. En realidad tendrían que estar en contra de las condiciones que se pactaron en ese secretismo. Y ese secretismo que hoy ya no es tal, porque hoy el contrato original, con todos sus errores, está colgado en la web. Y gracias a las acciones de nuestro movimiento y de algunos otros ciudadanos en forma particular, las otras acciones que realizó el gobierno, como la modificación del contrato firmado, sin autorización previa por parte de los secretarios de presidencia, y que recién después fue convalidada cuatro días más tarde, con lo cual se comprueba que no había autorización previa, esa modificación también está disponible. ¿Cuáles son las próximas acciones del movimiento? Nosotros ya tenemos un plan de trabajo. Nosotros estamos utilizando las herramientas legales que nos brinda nuestro país, confiando en ellas y confiando hoy principalmente en la justicia. Nos gustaría poder confiar en el Parlamento, pero el Parlamento se auto-excluyó de esta discusión. Todos los partidos políticos, con alguna muy honrosa excepción, se auto-excluyeron de esto. No están trabajando este tema y simplemente se dejan llevar de la nariz por lo que está haciendo el gobierno. Eso es una situación verdaderamente complicada. Entonces nosotros vamos por la justicia. Mañana, mañana a las tres de la tarde tenemos una audiencia. La audiencia es específicamente por algo que queremos averiguar, que es por qué el tren de UPM, con cargas químicas peligrosas, con cargas pesadas, o sea un tren de carga, un tren industrial, va a pasar por dentro de los centros urbanos. Ustedes habían propuesto que hiciera otro recorrido. Ayer Orsi nos dijo que fue porque costaba casi el doble. Ese es el informe que quieren conocer, ¿no? El que se supone que le mostraron a los intendentes. Eso es lo que queremos conocer y que saben lo que ha sucedido. Lo venimos persiguiendo desde octubre del año pasado. El ministro dijo que nos lo iba a entregar, el ministro Rossi en este caso. El ministro dijo que eran estudios muy grandes, con conclusiones muy profundas sobre este tema, que puede ser que sea lo que les dijo a ustedes el intendente Orsi. Pero lamentablemente cuando lo solicitamos, ya después en forma oficial, se tomaron todos los plazos que le da la ley para contestar el último día, a las 5 de la tarde, que no nos lo entregaban. Hasta ahí, están en su derecho de no entregarlo si no quieren, aunque no es su derecho legal, porque es información pública, pagada por dinero público, que los ciudadanos tenemos derecho a conocer. Pero el punto es que cuando nos contestan, la argumentación de por qué no se nos da la información, es porque son obras para UPM. Entonces ahí nos damos cuenta que cuando nos decían que esto era el ferrocarril central, el ferrocarril para los uruguayos, el nuevo ferrocarril, y en algún caso alguien se extralimitó y dijo alguna cosa no cierta, como que era un nuevo tren de pasajeros, no era cierto nada de eso. Esto es un tren por y para UPM, pago por los uruguayos. 2.200 millones de dólares por una obra que no sale más de 1.100 y que cualquier préstamo a tasas nacionales, que son mucho mayores que las internacionales, costaría 1.600, pero lo vamos a pagar 2.200. El generoso pueblo oriental. ¿En ese tren, como estaba planteada hoy la obra, solo se puede cargar en las puntas? Exactamente. El tren hoy, lo que se licitó por PPP, es una terminal de carga en la planta de celulosa de UPM y una terminal de descarga y carga en la terminal portuaria celulósica de UPM en el puerto de Montevideo. En el medio no hay ninguna infraestructura logística preparada. El contrato del tren, esos 2.200 millones, es el tope que se podía hacer por PPP. Y además de eso, el Uruguay ya se comprometió a hacer unas casi 90 millones de dólares más, con la misma empresa de obras denominadas complementarias. O sea, en este negocio Uruguay pierde. ¿Más la del puerto de la ANP? El puerto de la ANP lo que tenemos es la terminal portuaria con el regalo que le hizo la República Oriental del Uruguay UPM al construir el muelle DEA a un costo de 82 millones y medio de dólares, que es el muelle rompeolas que ellos precisaban para poder rellenar las esplanadas. La terminal portuaria en sí la va a hacer UPM. Sobre eso tenemos dos números. El informe en inglés dice que va a salir 260 millones, el informe en castellano editado aquí en Uruguay de UPM dice 350. No importa, es dinero de ellos. Lo que sí nos va a costar a nosotros en el puerto es sacar todo lo que está ahí y llevarlo a otros lugares generando nueva infraestructura, por ejemplo, para los barcos pesqueros, para el dique seco, para las demás actividades que se venían cumpliendo en esa región del puerto. Una muy mala planificación estratégica en contra de los planes de ordenamiento territorial de los departamentos de Montevideo y de Canelones. Más allá de lo que dijo el señor Intendente Orsi, que puede ser de recibo que sea caro, y es que es lo que nosotros queremos saber ahora, esperamos encontrar esos estudios con esas conclusiones tan profundas e importantes. Más allá de eso, esto va en contra de los planes de ordenamiento territorial de los dos departamentos, genera una cicatriz dentro de la ciudad. Pero volviendo al tema de la UPM. UPM se le da zona franca. UPM no va a pagar ningún impuesto. UPM va a emplear a menos de 400 personas dentro de la planta. Hoy sabemos que los empleados de UPM en Uruguay, que el sitio web de UPM dice son 200, son un poco más, son 230. ¿Cómo lo supimos? Cuando el sindicato de UPM se declaró en conflicto. Y dijeron exactamente cuál era el tamaño de la planilla. Esa información antes no la teníamos. Esa empresa, a cambio de dar esos 400 puestos de trabajo, que es el único diferencial entre que la planta de celulosa esté en Uruguay y esté en extranjero cuando la planta no paga nada. El Uruguay solamente le exporta troncos esa planta. Esa planta, el informe en inglés emitido ayer por la empresa para la bolsa, dice que tendrá un costo de producción de 280 dólares la tonelada, que hoy se vende a 600 dólares y algo más. O sea, son más de 300 dólares por tonelada de ganancia. En 2 millones de toneladas son casi 700 millones de dólares al año de ganancia. De ganancia, no de venta. Para UPM. Para UPM. UPM se va a llevar de la nueva planta casi 2 millones de dólares por día de ganancia. Tiene mucho para festejar. Hoy nosotros ya decíamos, y ahora con esto se comprueba también, que de la planta de Fraiventos se llevan un millón de dólares por día de ganancia. Yo quiero que alguien me explique por qué a una empresa que hoy gana más de 300 millones de dólares y que va a ganar casi 700 millones de dólares más. O sea, 1.000 millones de dólares al año, el Uruguay no le cobra ni siquiera un impuesto a la renta. La empresa no tenía opción para instalarse en otro lado y ayer, en la conferencia de prensa, eso quedó todavía más evidente. Ayer expresaron el señor Hakanen, el representante finlandés que está aquí en Uruguay, y el señor Matías Martínez, el encargado de prensa, que hace 10 años que vienen trabajando para esta planta aquí en el Uruguay. Yo digo, en estos últimos 10 años que la empresa trabajó para esta planta, no hubo ningún reporte de inteligencia, no hubo ningún reporte de información al Estado sobre que la empresa estaba haciendo esto. Nadie vio que se estaban plantando más árboles de los que podían absorber las plantas actuales. Todo eso pasó sin que lo viéramos, y cuando en el año 14 el expresidente Mujica va a Finlandia tratando de conseguir la inversión, le dicen, no tenemos intenciones de colocarnos, y hacía 6 años que venían trabajando en esto. O sea, hay que entenderlo, estas empresas negocian por dinero, y nos dividen para ganar ese dinero. Buscan esta situación de decir, estamos generando trabajo, vamos a dar progreso. Ayer lo decían en la conferencia de prensa, es algo que a la empresa no le importa, vamos a generar progreso en una zona que está con problemas. Esta empresa, cuando se abrió la primera planta aquí en el Uruguay, no tuvo empacho en despedir cientos de empleados en Finlandia. Las empresas trabajan para ganar dinero, los países deben de trabajar para ganar dinero para sus ciudadanos. Aquí el Uruguay entrega el renglón productivo de la forestación, que nos costó muchos millones de dólares a los uruguayos en subsidios y demás, la mayoría a empresas internacionales, a cambio de nada. Pierde Uruguay. Quedó claro. Raúl Viñas, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Tenemos que hacer rápidamente una tanda. Al regreso vamos a estar hablando con el...